A 24 horas del ingreso del Capitán de América, Héctor Chumpitás, a la Clínica San Gabriel, al presentar un cuadro de síntomas graves del COVID-19, su hijo Tito confirma que tanto su padre de 76 años y su madre de 69, que hasta hace unas horas presentaban neumonía, hoy ya se encuentran más estables y monitoreados por el personal de salud de este centro médico. La bacteria o el virus no ha seguido avanzando en el organismo de ellos, no ha habido ya un deterioro pulmonar y como te digo, estamos tratando ya de... o bueno, el tratamiento está haciendo efecto, como nos dijo el doctor también, ¿no? Chumpitás se encuentra hospitalizado en el quinto piso de esta clínica en San Miguel, mientras que su esposa, María Esther, en el sexto. En una visita a la clínica esta mañana, fuimos testigos de la numerosa asistencia de otros familiares de pacientes sospechosos del nuevo coronavirus. Y es que en palabras del hijo de Chumpitás, el área restringida para este tipo de tratamiento ya habría colapsado. Tito nos contó que el Ministerio de Salud ya les tomó las pruebas moleculares a su padre y a su madre y están a la espera de los resultados. Mientras tanto, ambos están medicados y controlando su respiración, pues la saturación de oxígeno del Capitán de América no está en óptimas condiciones. Es una necesidad, nosotros lo que queremos es que se hagan librados de todo este mal, que se hagan bien y el sacrificio es ese a veces, ¿no? No conversar con ellos, pero sí sabemos que están bien, que están respondiendo a todo tratamiento y eso nos da un poco de tranquilidad también, ¿no? Tito Chumpitás pide al Ministerio de Salud que acude a la casa donde vivían sus padres en el cercado de Lima, pues allí su hermana y sus hijas han presentado fiebres y tos. Posiblemente también estén contagiados de COVID-19. Han hecho fiebre, ya se les pasó, no han vuelto a mostrar seguro esos signos, pero igual ya han llamado al Minza para que se acerquen a tomar las pruebas, ¿no? A sus 76 años, Héctor Chumpitás atraviesa un delicado estado de salud. Su familia y su legión de aficionados piden por su pronta mejoría. ¡Suscríbete!